Ya lo conoces, media noche Ven a beber conmigo en doce copas Doce campanas, esta media noche Escucharás al bronce congelado Dañendo nuestro adiós con dos voces Ven a besar conmigo en doce copas La nieve amarga que fundó el invierno Sobre la altura de mi sienes y este Desamparado corazón que tengo Ven a beber conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú beses Cuando vayas al camino del ocaso No vienes que vas conmigo en sorbo amargo En la voz gris de los betales ciegos Vendrás hasta la medianoche repicando La eternidad de nuestros toros Los tiegos Los tiegos Los tiegos Los tiegos Los tiegos Los tiegos Ven a morder conmigo en 12 días los labios de un dolor que ha redondado será la última boca que tú besas cuando vayas camino del ocaso no bien bebas conmigo el sordo amargo el labos gris de los metales ciegos vendrá hasta la medianoche comunicando la eternidad de nuestros dos desniegos Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desampagado corazón que debo ¡Gracias! ¡Gracias!